¿Cuándo? ¿Crompo? Ya, así como ya voy yo. La boja ya por la echadura. ¿Qué le pasó, niñatita? No, es que ya le dije qué es. Yo ya le dije cuál es mi pronóstico. Mi pronóstico. Mi pronóstico, dije. Es falta de más. Más o menos, ya. ¿Dónde vas a estar tú no te estrellas? Pues yo no, tampoco te estrellas. Vamos a echar una y lo va a ser porco. ¡Maldito, papá! ¡Me quiero morir, papá! ¡Me voy a morir, papá! Es que despecciona que estabas de ti. Estaban terribles. Estabas en la vida. Es que, a ver, coja. Ay, no, yo lo voy a hacer. Don Will. Ya terminamos, traigo más. Gracias. Jorge. ¿Pero vas a querer más? Sí. Ay, sí. Sí, sí. Normal. Quiero ver. No, Benio. Shut up, dijo. Ven y ya le voy a enseñar. Shut up. Shut up. Ay, amor. Es que yo no estoy siempre en el metido, Will. Gracias por escucharme, Vicu. Es que son cosas de la organización que tenemos. No, no, entonces no te podemos dar cuenta. Porque vos, este... Ya somos una tumbadita. Norma. Sí, señor. Qué bonito. Vengan a un lugar así, Eben, no, Will. Ay, sí, bastante. Andan a los jardines. No, hay lugares que uno no los ha descubierto ahorita en El Salvador. Ay, mi amor. De aquí en El Salvador hay muchos lugares que no los conocemos. Por ejemplo, el de Camero no los conocemos. Yo sí, mi amor. Tal vez a usted, hija. Pues va. Vamos a todos. Yo no los conozco. Algún día, Will, yo solita ni los cuantos acá. Pero bueno. La presidencia de su cumpleaños. Dicen que es mejor ir al Blue Merry allí allí a Metalillos que ir al de Camero, dicen. Oye, no está bueno el de Camero. Oye, ahí dicen que es mejor ir al de Camero. O sea, que prácticamente lo que uno paga es el nombre porque va al de Camero. Ah, de Camero. Pero dicen que es mejor este el número. Por eso cuando la gente va, no presume el nombre, dicen de Camero. Dicen de Camero. Se toma fotos, habla del Rotund. Lo que pasa es que como la pandemia ha reducido más cosas. Voy a ir a tomar fotos. No, vamos a hacer el nombre. Cabala, al lado donde está el nombre, ahí se toma fotos juntos. De Camero y ahí nos vamos a poner todos para que vean qué bonita. Ahí se toma fotos juntos, hablar del Rotund, donde dije de Camero. Bueno, pero mejor es ir al Blue Merry. Al Blue Merry. Blue Merry. Blue Merry. Blue Merry. Y bueno, ya habla ya pues. No, ya habla. No, yo habla. No, yo habla. No, yo habla. Solo cuando habla la nietita. Ay, ella Blue Merry. No, 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 no. Ahí viene un carro así de todo. ¿Por qué me quiere? No. Siempre habla. Y no estás pintado, Matilde. No, no. Si, te conté. Si, mi amor, dígame. Ay, no por qué gusto. ¡Vamos! 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 ¡Ve que consiguió el picco el apache y que el alcalde no me dejan el apache! Yo le lo preste. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Mincho! ¡Mincho! ¡Va que yo le lo preste! ¡Ja! 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 Mi nietita ya va a llorar. Amor es compartirlo. La vamos a comer. Ya llegó porque lloraba tanto. No se acuerda que ya ves Micho. Con la cara, no se acuerda. A verle pa. No, no se acuerde. Este se come el tigre y le tiene miedo al cuero. Ajá. Pero como esto es pasado. Sí, fue el año pasado. Ahora estamos en otro piso. Hemos descansado. Que trabajo es trabajo. Mira Micho. Cuando llegue el 31 de la mañana, lo que pasó en el año 2021 es que vaya. Esto no era mentira que me amabas, Micho. Yo nunca te dije. Micho, tengo los mensajes ahí. A mí no me estoy inventando tantas casas. Tengo los mensajes donde me decía. Te amo, Micho. Se va a echar para atrás, Micho. Si los tengo. Yo no he planeado nada. Va. Yo nunca te dije te amo, pero a mí sí. Va. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo yo, mi amorcito. No. No. No, no. No. No, no. Esto es un juego. Se quema. Se quema, mi amor. Ca saca, man. Oye, yo voy a tocar a alguien. Quiere mensaje tú. ¿Yo qué? No. No tienen nadie quien le diga que nos ama y le va a tener bombas. Qué lindo. esta es una revista de elbom es William Levy no está un talarte no quiero quedarme yo no me voy a estar burlando de las cosas que te he yo le digo lo mismo y nadie se está burlando de vos yo no sé cuál es la chistadera yo le voy a estar hablando claro mincho ella solo le pregunto yo ustedes que va por otro rumbo no tiene razón este enamorado no me digas que no dejemos de hablar tanta yo en mi caso yo no me voy a estar este o sea burlándome de voz de voz o de voz o de cualquiera ya pues dejemos de mentiras de verdad ya no va a durar tanto pues otra cosa pues sí porque usted ya está mezclando ya y nosotros no estamos mezclando ella solo le hizo una pregunta le hizo ya lo mezcló y que ya se juega hasta aquí y quién se está metiendo en su vida pues micho nadie con la chingadera le pregunto que solo porque unos mensajes ya no jodas mincho usted le voy a decir mejor así como dice usted no no jodas no jodas no jodas mejor a los que me salgan los que me salgan y la cámara hasta que acabe la carga puede aguantar y otro celular Yochi, ahí me pones a cargar el otro celular La secuela va a ser parte 1, parte 2 Las escuelas de la novela van pero bien chido Bien chimba Bien chimba digo Naum Bien chimba Bien chimba, ya antes digo Naum Hacer el amar con Naum ¿Ves? ¿Ya te va a reclamar? ¿Quién es? ¿Quién es? Quieto, quieto Quieto ¿Qué es? Canta cuando se nos habla ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Felipina! 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 La llave le va a meter Aquí va a quedar como usted dice Como usted ya la estaba entregando Bien brillo Si mincho cuando se enoja se pone redumbroso y morado No te vas a atinar con la camisa atendada Está bien pero Yo también Está mudo nos ha dejado Está mudo No lo que pasa es que dice que anda gripe Son cosas que la mordió mincho Pasa un niño igual, vamos a comenzar Bocaté huevada A la cabalita íntimos a estar a un mortimador Ay Y chunoje que dice Ay dios chunoje no lo hacéis hablar Es malado nada más Es tu papá Pierde la ida de la casa Yo no necesito nada a nadie para conseguir idas para la casa, allí tengo mi casa. Pero y que dices de toda esta escena que estamos violentando? No, yo lo más que les puedo decir que gracias a Dios me llevan adelante. No, es que está prisa porque como no le dijo caso a la mamá por eso es que está resentido. Que te haga caso la mamá aquí vos? Pasame la mamá allí. Mi mamá Betty? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar a ver que tal. Más adelante le aviso. Lo voy a pensar en la otra que está más adelante. Lo voy a pensar en la cara. Cada quien vive su vida como la quiere. Cómo es de gratis vos? Cómo es de gratis? Si vas al circo pagas 1 hora, 2 pesos. Cómo es de gratis? Cómo es de gratis? Cómo es de gratis? Cada quien vive su vida como la quiere. Sí, sí. Y que digamos que no los englojamos, nosotros siempre los englojamos con cualquier cosa que los digan. Usted se levantó con el títulos. Nosotras los caballos no nos lo he enojado? No me río de vos. No me río de vos. No me río de vos. Siempre los englojam. Nodzie van a pasar solo contento. Como es de gratis? Nodzie van a pasar solo contento. Nadie van a pasar... Nadie van a pasar solo sonriendo. Si usted los englojes le ponen así también, mire, mire. mamá yo no le tengo enojado mire, si seguís enojado ven que terminar de la calada la calada de la cama es que si le das poder es bueno porque la vamos a la calada ahora aquí es una buena buena chiste chiste mire yo le rebajo a todos las mazorcas uno tiene yo puedo estar oyendo No, 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 no